Estamos en el aeropuerto, hemos estado pensando que Claudia va en business, ahora lo enseñaremos cuando entremos al avión. Claudia va en un asiento que va como cómoda y tumbada, yo no puedo ir en eso. Perfecto para estudiar. Es verdad que va a estudiar, tenéis los apuntes. Ya estamos dentro, hemos pasado el control, ninguno llevamos ningún tipo de explosivo ni nada de eso. Para explosivo, explosiva mis botas, enséñalas. Esta chica tiene cosas importantes que hacer por las Romas. Roma, que al revés es. Vamos. Ya estamos en Roma, para vosotros ha sido literalmente un corte así. Para nosotros ha sido, no ha sido tanto, yo vi una peli de mazo de mierda y toda la película ha enganchado y se me ha pasado súper rápido. Por cierto, Claudia ha visto alguien en el avión muy importante. Bueno, cállate ya, por favor. No quiero grabarla. Dame, dame. Es que no me fío de ti, es que no me fío de él porque es que es un niño de cinco años y sé que la va a liar. Bueno, pues es que literalmente estamos andando al lado, ahora mismo, bueno, ahora mismo, a diez metros menos cinco. Tengo a Penélope Cruz. Es preciosa y obviamente no la vamos a grabar. Pero no me fío de Nicolás y sé que a lo mejor se le escapa. Y nada, os iremos contando porque yo creo que estos días van a ser muy interesantes. Ya el aeropuerto está siendo bastante interesante. O sea que veremos estos días qué nos depara el futuro. Ah, 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 ah. ¡Me siento! ¡Estamos en Roma! ¡Por fin! Bien. Así, ando. ¿Vale? Pero si me pongo esta gorra, ¿cómo? ¿Lo has entendido? Con esa gorra vas en... ¡Vaya pinta, chaval! Ya hemos andado a la habitación, nos acaban de subir las maletas y es todo una locura. El hotel es súper guay. ¡Qué guay! ¿Verdad, Claudia? ¡Qué madre! Mirad, mirad todo lo que le han preparado a Claudia. ¡Mirad, me han hecho regalos! Aquí, con audios y cositas, cosas para estar guapa. ¡Qué guay! Esto es impresionante. ¡Mua! Claudia aquí. Me la voy a poner. Y todo esto, no será posible, sin los chicos de nickname, los mejores. Oh, cara de miniatura. Me podía pasar cualquier tipo de cosa, pero... Chicos, acaba de Claudia ir a darle al cero y se ha roto la uña. Me voy a darse casi. Bueno, pues como en medio mundo, la gente come súper pronto, salvo en España, que comemos a las 3 de la tarde, pues en todo el resto del mundo comen a las 12 de la mañana. Y hemos sido el único sitio que está abierto para que comiera Nicolás, porque a mí me han dado de comer en el business. Os lo podía haber enseñado, pero no tenía la cámara. Vale, eh... Bueno, siguiente liado del viaje. Digo, pues en la carta mozzarella con tomato. ¡Ay, qué rico tal! Típico bol calentito con su pan y te lo comes tal con tomatito. Lo que llega. Versus lo que recibe, pues... Eh... Yummy. Ah, está rico. Yo también me he probado algo mejor, me he probado lo que te has pedido. ¿A que sí? Son muy literales y no hemos patado con eso. No, no. Es que no me gusta ni el queso ni el tomate, en plan... Toma. O sea, calentito sí, ¿sabes? Pero sí, no. Dios, hemos estado en el epicentro de Italia, haciendo una pizza. En el sitio de los dos. Dios. Y nos estamos acercando a uno de los sitios más renombrados aquí en Roma. Hemos venido en patinete eléctrico. Toma sea experiencia. Horrible. Hemos ido los dos en el mismo patinete eléctrico y lo ha pasado mal. Estamos acercándonos. Está ahí. ¿Dónde está? Pero si no hay nada. Mira, a tu derecha. Fontana di Trevi. Hay muchos colegios italianos. ¿Qué cojones? No se pasa, ¿no? No se pasa, ¿no? No se pasa, no. Cara de reacción. Vale, a ver cómo lo aguanto esto, Joan. Yo no sé inglés, para empezar. En mi colegio, pues vengo, un colegio normal, de pueblo, el que no es bilingüe ni nada, instituto también, público normal, tampoco bilingües ni nada, y quien quería aprender, aprendía inglés, y quien no, no. Yo era de las negadas para el inglés, y ahora pues lo estoy notando. Llevo, literalmente, antes de venir al viaje y eso, sin dormir días, estoy literalmente, bueno, acabo de tener un mental breakdown. Ahorita que no sé inglés, todo mental breakdown. Para que te quedes, bueno, igual. Acabo de tener un mental breakdown y eso, y estoy muy nerviosa, porque no se me da bien el inglés. Entiendo el inglés, les entiendo cuando me hablan, pero en mi cabeza es como que se me cruzan todas las palabras. O sea, me pasaba en español también, no sé por qué me estoy justificando. Pero bueno, simplemente quería deciros lo que es más complicado para mí de lo que parece este viaje, y más importante para mí de lo que puede parecer, porque estoy como arriesgándome muchísimo. Nunca me he atrevido a hablar en inglés, nunca me atrevo, siempre me da mucha vergüenza. Y como que nunca he sabido saber cuál es mi nivel de inglés, porque nunca me he atrevido, va a ser un día. Entonces, pues nada, a ver qué pasa, estoy súper nerviosa, tengo mucha miedo, no quiero cagarla. He preparado preguntas y eso, pero a mí me da miedo con la gente y eso, hablar, que me entiendan. No quiero que se crean de mí, porque es que no puedo hacer otra cosa. Y nada, aprender inglés chicos es muy importante, ¿vale? Vale, nos acabamos de levantar. Yo tengo un montón de energía, no sé por qué, nos acostumbramos a ir como a las quidras de la noche, y nos hemos levantado a las 8 metros. Hoy Claudia, que está ahí, tiene ahora un desayuno con el equipo de Instagram. Yo la voy a acompañar, porque luego tengo entrevista con dos actrices, dos chicas que salen en la película de Fast & Furious. ¡Claudia está preparada para la rueda de prensa! Ya estamos dos preparados, nos han dicho que nos pongamos un outfit entre elegante y casual, ¿vale? Entonces hemos elegido, yo por ejemplo, una camisa poco elegante, una camisa casual, porque una camisa se usa en contextos elegantes, pero en realidad es algo casual. Y yo, la verdad es que me he dejado de asesorar. ¿Quién soy gente? ¿Qué han hecho con Claudia García? ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Soy Aitana Soriano. Vale, hemos llegado al sitio donde Claudia tiene la rueda de prensa, es un hotel de la hostia. Y por dentro está como todo el equipo de la película. Está también el equipo de Instagram, de Meta, que nos ha acompañado, todo súper guay. Y nada, Claudia ahora está haciéndose aquí fotos, porque el hotel es... Estoy flipando con el hotel, la verdad, o sea, hay gente aquí que te recibe y todo. Y la verdad que el sitio está increíble. Vale, estamos en el hotel. Como podéis ver, esto parece un palacio. Estoy estrabando bajito, porque me han dicho que no podía grabar. Pero yo lo hago todo por el vlog. Entonces, no sé qué decir, estamos esperando aquí 15 minutos, os han dicho. Y ahora bajará alguna persona que se va a llevar a Claudia y la va a meter en una sala. Estamos ya dentro, tampoco puedo grabar mucho, esperando a que les suban para hacer la entrevista. Tenemos aquí, literalmente, dos kilos de mozzarella. Toda la comida. Y a Claudia. Chicos, como me esperaba, he sido echado de la sala. No me dejaban grabar, no me dejaban ni siquiera estar en la sala. Me intento grabar un poco más y me he dicho, vete fuera. Entonces, no puedo estar en la sala, solo podía acompañar a una persona. He acompañado a una persona del equipo en Instagram. Vale, hemos venido a un restaurante. Nos han dicho desde el hotel que es de los mejores de por aquí. Me he pedido una lasaña y ella una pasta bolognese. Bueno, no es una pasta bolognese como tal, pero vamos a ver cómo está. He oído un pan. Eso se ha vuelto en un vídeo de degustación, de un momento para otro. El pan, me gusta más el de España, ¿eh? El tipo de un chino caliente. Estamos listos para la happy hour. Estos son mis salsas. Ya nos vamos por abajo. La verdad que bastante top, ¿no? Muy top. Diga algo, que ya no podemos llevar más. Muy top, ¡colera! No podemos llevar la cámara, no podemos llevarla. Mirad todo. ¿Te cambié el bolso? Mirad todo el contenido en Instagram. Por fin estamos de vuelta. Hemos hecho todo. Hemos conocido a una chica de China, a un chico de Brasil, a un chico de Nueva York. Un chico de Francia que es la persona con más seguidores de todo TikTok. Así sabéis. Mira, os vamos a decir quién es sin deciros quién es. Exacto. ¡Exacto! ¡Exacto! Chevy, Lem, hemos estado con él. Y nada, ya estamos de vuelta. Me he dado una lucha y me voy a dormir porque estamos muy cansados y estamos haciendo muchas cosas. Pero ya estamos de vuelta. Mañana tenemos un horario que hasta las 5 de la tarde no tenemos nada que hacer. Así que no sé qué haremos. Vamos a comer, vamos a estar, grabamos un poco. Así que nada, mañana nos vemos, chao. Estamos de vuelta. No sé cómo explicar la experiencia que acabamos de vivir. O sea, wow. Impresionante, la verdad. O sea, no sé cómo va a quedar este vlog porque lo hemos podido grabar en los sitios. Es como que podría estar inventándomelo, pero acabamos de llegar. Ha sido una locura el vídeo. O sea, perdón, no le ocurrió la premiere. Encima de la salida había un montón de españoles y nos han empezado a gritar. La gente decía que éramos que actores, los italianos. Nos han pedido fotos italianos que no tenían ni idea de quiénes éramos solo porque nos habían pedido fotos los españoles. Me he hecho una foto con John Cena, he visto a Vin Diesel, he visto a un montón de actores súper conocidos. Y nada, una locura. Y nada, esto es el día a día, el Nidmin Project. ¡Ay, Claudia! Claudia se ha levantado el espadada conmigo porque yo he dicho que ha soñado que le ponía los cuernos. Parece normal esto que nos pasa a los chicos. Yo no estoy espadada. Vamos a decir la verdad. Yo no estoy espadada. Yo solo te he dicho que he soñado con eso y que he tenido un sueño feo. No tenemos que hacer la maleta y subirnos. Bien, ya tengo la maleta. Porque datos sobre Nicolás nunca hace la maleta. Siempre hago yo. ¡Que para asustar las mujeres! Como todos chicos, ha llegado a su fin. Claudia. Ahora vamos a coger el avión entre a Perlos a Madrid. Ya lo he dicho muchas veces, pero la verdad que aquí ha sido la... Hemos podido ver aquí, súper famosa. Bueno, no está en Roma, pero mola ir porque está súper guay. Espero que hayáis disfrutado de vosotros también viéndolo y tal. Porque creo que este vídeo... No sé cuándo subirá. Pero cuando veis esto, ya ha pasado todo. Probablemente ya podréis ver la peli. Y nada, yo la peli le doy... ¿Tú qué no te le das, Claudia, a la película? Yo le doy un 9 por el final. Yo le doy un 8. Me ha gustado muchísimo la película. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Pero pienso que... Me pasa lo mismo con la anterior, que es un poco fantástica. Como demasiado fantástica, ¿sabes? Pero el argumento y todo, me ha gustado muchísimo. Pero nada, solo por lo que es muy fantástica, es como... Fuerza que está pasando. Pero nada, es súper guay, la verdad. Espero poder repetir estas experiencias por las veces que pueda. Porque, la verdad, aprendes de todo. Aprendes de la ciudad, aprendes de la gente, cómo es, diferentes culturas, cómo llevar las redes sociales a otro lado. Porque nos juntamos con influencias. Una de Hong Kong, otra de Brasil, otra de Estados Unidos. Impresionante. Y el equipo de Instagram, súper bien. Ya está. Agradecer a todos, al equipo de Instagram, a Nickname, y a Fast & Furious por dejarnos ver esa tremenda película.